Navidad y Año Nuevo son las fechas más esperadas del año por muchas personas. Es una temporada de celebración, pero también son fechas que están marcadas por el consumismo. El problema de gastar de forma compulsiva durante este tiempo se presenta días después, en enero. Cuentas por pagar, deudas acumuladas y pocos recursos para afrontar gastos. Muchas veces las personas hacen compras que previamente no tienen establecidas, digamos en su mente, y que esto nos lleva a visualizar que el dinero líquido que recibimos a través de lo que vienen siendo los salarios, y en este caso lo que vienen siendo los salinados, pues esta muchas veces ocasiona que las personas busquen gastar ese dinero de manera, digamos, desproporcional, sin tener en condiciones de pensar cómo van a ser las situaciones en el año siguiente. El experto señala que el ahorro en Navidad y fin de año puede representar un desafío para muchas personas. Sin embargo, es una medida que evita un impacto negativo en el bolsillo. Tenemos esa cultura, solamente gastamos, no tenemos ahorros ni nada por el estilo, y pues tenemos que trabajar y tenemos que salir adelante. Porque esa es una parte importante del sistema económico que tienen las familias. Aquí lo importante es que nosotros estamos incitando a la población que básicamente traten de ahorrar entre el 8 y el 25% en medida de lo posible que el salario se los permita. Los expertos señalan que se necesita establecer un presupuesto bien pensado. Ello ayuda a evitar problemas futuros, sobre todo los que suelen presentarse con la famosa cuesta de enero. Por ello se recomienda darle prioridad a lo verdaderamente importante y urgente, pagar deudas y evitar empezar el año con ellas, evitar también comprar cosas innecesarias y llevar solo el dinero justo, destinar parte del aguinaldo para el ahorro o la inversión, usar racionalmente las tarjetas de crédito, comparar precios y características de los productos o servicios y así elegir las mejores opciones, además de separar una parte para gastos imprevistos. La señora Lourdes es consciente de cuidar dicho ingreso en su economía. Lo que hacemos nosotros es que guardamos y pasando ya la Navidad es cuando ya compramos, ya que ya están las rebajas, la verdad es cuando ya compramos. Muchas veces, por ejemplo, no tienen en cuenta de que el año inmediato siguiente vamos a pagar la renta, la luz, el agua, el teléfono, el predial y todos aquellos impuestos que conllevan de manera cívica prácticamente las características de una población. Entonces lo que hacen es malgastar el dinero simplemente por no tener un predominio sobre la planificación y el despilfarro. Es cierto que los trabajadores no por nada se esfuerzan todo el año para recibir una gratificación que les permita consentirse o consentir a los suyos. Solo hay que recordar que todo ingreso extra es una nueva oportunidad de reenfocar el camino financiero en aras de mejorar su economía en el corto y largo plazo. Israel Rangel, Meganoticias.